Aplausos a Fernando Reyes y su banda y dando el inicio al festival acá en Chillán, en Newland los músicos dando la cara acá vamos por Ancho Camino, fuerte aplauso para Fernando el ché se llama intento de recordar oye alguien que esté ayudando el road igual chiquillo un, dos, tres hoy intento recordarte con aquellos vestidos blancos que deseo parecer un ángel me volvieron loco más una vez me volvieron loco también y hoy intento recordarte mi amor si tus manos son un arte si tus dedos son un arte si mirarte era un arte de Pablo Picasso ay dime niña poesía quien te escribió si no fue Dios yo intento recordarte mi amor yo intento olvidarme olvidarme de color y hoy intento recordarte y hoy intento recordarte ¡Gracias!